Los Redaños La custodia de sus hijos Y fortuna que tenía La corte de Taylor Dejas A su esposa entregaría La justicia de la corte Su cuerno la cobraría El de ayer el FBI Respetaban su talento Porque mordieron el polvo Varios de sus elementos Peleando murió David Pero se murió sonriendo La noticia de tu muerte En la tele publicaron Hiciste lo que debías Porque se estaban burlando El respeto te ganaste Por ser un hombre bragado No creían los federales Que solo lanzara el reto Lo que no sabían los gringos Es que los tenía bien puestos Orgullo de arroyo grande El valiente de guerreros Nosとか lo nací Lo que no sabía No lembr transparente Lo queanos Pero que no sabía No me traía bien puestos En la tele